Con el gusto de siempre saludar a la afición Blanquiazú, tenemos una entrevista especial con el estratega de los Tuzos, Guillermo Almada, quien ha venido a revolucionar en estilo y forma a la institución. Estas fueron sus palabras antes de viajar al Bajío Mexicano y enfrentarse contra la Piera de León. Director técnico uruguayo, campeón en Ecuador. Llegó a México con Santos Laguna. Atrajo a los reflectores del fútbol nacional cuando disputó la final contra Cruz Azul. Hoy, sentado en el banquillo de los Tuzos, ha renovado por completo la visión y personalidad de este equipo. Destacado por las oportunidades que le da la cantera y un estilo de juego que ha conectado con la afición. Hoy en Tu Soccer, el estratega del Pachuca, Guillermo Almada. Hemos tenido partidos muy buenos, con buena actitud, con buen juego. Así que es un comienzo esperanzador. Pero obviamente nos queda muchísimo trabajo y muchísimo recorrido todavía en el campeonato. Así que debemos seguir evolucionando como equipo. Bueno, los valores que tiene la institución, la calidez humana, la familia que forma Pachuca y el convencimiento que me demostraron hace nuestro trabajo, el hacernos, el sentirnos importantes, protegidos. Y creo que tomamos una muy buena decisión desde el momento que la tomamos por todo lo que hemos vivido en este corto tiempo. Así que, como dije anteriormente, muy feliz por la decisión que tomamos, pero con la esperanza de continuar con este trabajo y seguir evolucionando desde todo punto de vista. Ni mejor ni peor el ciclo anterior, simplemente distinto de lo que, repito, queríamos, o que se quería en el ciclo anterior. Y eso siempre lleva un tiempo a moldarse, a automatizar movimiento, a tomar algunos hábitos que a nosotros nos gustan. El tener disciplina, el ser puntual, el ser buen compañero, habituarnos a hacer cosas distintas, repito, que hacían el año anterior. Se llevó su tiempo, pero pudimos hacer una buena pretemporada, tenerlos concentrados, interactuar mucho con ellas en la parte humana, que para nosotros es la parte más importante. Y, bueno, el convencimiento de nuestra idea ha calado en los jugadores. Y, bueno, como dije anteriormente, estamos con un buen comienzo, pero debemos seguir progresando. Y la evolución que hemos tenido, de que hemos llegado hasta este momento, ha sido buena, pero debemos continuar con ese proceso evolutivo. Bueno, la verdad que nos hemos llevado a una buena sorpresa, porque hay unas fuerzas básicas con muy buenos futbolistas, muy buen material, mucha materia prima. Y seguramente todavía estamos en ese proceso de irnos involucrando con las divisiones, las fuerzas básicas y del conocimiento de los jugadores. Algunos ya hemos ascendido a primera división, hay unos cuantos que están teniendo participación. Y seguramente en el correr del tiempo van a aparecer otros, porque estamos sumando a un jugador más, estamos conociendo, repito, a otros más profundamente. Vamos a armar un selectivo en la institución de los mejores futbolistas, que seguramente la idea es que nos nutren en primera división, de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo. Así que nos encontramos con un muy buen proceso de trabajo, y vuelvo a insistir, con muchos futbolistas muy interesantes, que seguramente el que se va a beneficiar es la institución. Y me gusta creer en ellos, ¿no? Se nota que en nuestra llegada a la institución, los futbolistas también se van generando una confianza, y como nosotros le abrimos oportunidades, se sienten un poco más disinhibidos que quizás con otro entrenador. Nos pasó también en la última etapa del Santos. Así que considero que es una cosa buena, porque vuelvo a insistir, hay muy buen material, muy buenos jugadores, que tienen que creer más en sus condiciones, que son buenas, y como les digo a ellos, creérsela un poco en el buen sentido de la palabra, para tener un buen rendimiento, y que lo sigan ratificando como lo que están haciendo los que están jugando ahora, que hay jugadores con muy corta edad, pero que han demostrado una muy buena personalidad en estos partidos. Que la gente se siente un poco identificada con nosotros, y no ha pasado en prácticamente todos los clubes que hemos trabajado, ¿no? La gente se siente identificada con esa pasión, y bueno, tenemos un agradecimiento muy grande a la gente de Pachuca, por todo el cariño que nos han demostrado permanentemente, y bueno, ojalá que lo podamos seguir haciendo crecer, y sobre todo, responder a las expectativas que todos queremos, que en definitiva, nuestro trabajo va volcado a ellos, para tratar de darle satisfacciones a la gente, y bueno, obviamente, palmaría a la institución. Y porque me gusta colaborar con la institución, y me gusta ser partícipe, lo he hecho en algún otro club también, quizás más desapercibido que hemos pasado, y porque me siento muy consustanciado con la gente, y porque en mis inicios también fui hincha, ¿no? Así que, por más que estoy involucrado prácticamente desde niño en el fútbol, y como dije anteriormente, es mi pasión, y bueno, es mi motor, permanentemente soy muy feliz alrededor del fútbol, me gusta sentirme involucrado desde todas las partes, fui futbolista, soy entrenador, me gusta sentirme involucrado también con el hincha, así que me gusta colaborar, y de hecho lo hacemos anónimamente con mucha gente. La parte humana es fundamental, porque vamos a vivir momentos felices, vamos a vivir momentos más complicados, que todas las instituciones del mundo las tienen, vamos a vivir familiarmente momentos ajenos al fútbol también, que vamos a tener que acompañar a compañeros, apoyar a otros que están jugando y quizás a algunos no les toque. Entonces nosotros nos fijamos mucho en todo eso, interactuar permanentemente en los futbolistas, y bueno, como siempre lo he dicho, también tratamos de ser frontales en cualquier decisión que tomemos, sea buena o sea mala, comunicárselo al futbolista inmediatamente, y bueno, estamos por el buen camino, pero no hemos logrado nada, nos queda un trayecto muy largo, tenemos que seguir, repito, evolucionando de algunas cosas que estamos haciendo muy bien, sostenerla y otra evolucionar, y bueno, aquí cualquier desliz que podés tener con cualquier equipo, seguramente te lo hacen pagar muy caro. Así que, hoy nuestro meta y objetivo, el León, que es el próximo fin de semana, estar compenetrado en esa final, y bueno, luego nos trazaremos otro objetivo, pero ir paso a paso, despacio, y seguir evolucionando en algunas cosas que nosotros consideramos importantes. Estas fueron las declaraciones de Guillermo Almada, después de una evidente conexión con toda la afición blanquiazul, después de dos victorias, el cuadro de los Tuzos tendrá que viajar para medirse con la fiera, que apenas jugó a media semana el partido pospuesto, que tenía contra el campeón los rojinegros del Atlas, un empate que produjo buenas sensaciones allá en el bajío mexicano. En cámara, Gabriel Ramírez, Juan Pablo Díaz, sigan en sintonía a través de Tuzos TV. Tuzos TV.